Se superan los problemas de desabastecimiento de medicinas y se retoman las cirugías en el Hospital Eugenio Espejo de la Ciudad Capital. Las autoridades planifican brigadas de médicos para atender las intervenciones quirúrgicas represadas. A las 9 de la mañana de este viernes el trabajo se normalizó en el área de cirugías del Hospital Eugenio Espejo de Quito. Yo vengo por un cálculo del riñón que me van a operar. La suspensión de las intervenciones quirúrgicas que se evidenció ayer por falta de insumos médicos fue superada con el abastecimiento urgente de anestesia a la farmacia del hospital. Está resuelto el problema y como yo le había comentado el día de ayer era una circunstancia realmente eventual. Las autoridades analizan la conformación de brigadas médicas para atender durante los fines de semana las 26 operaciones canceladas que provocaron el malestar de los pacientes. Este viernes la sala de espera del área de quirófanos se llenó nuevamente de familiares de los pacientes que ingresaron a la cirugía. Pese a la relativa normalidad ellos están atentos para comprar cualquier receta. Para la operación sí me dijeron que compré unas indicciones, un suero. Sí, unos tres electrodos pero nada más, no me pidieron nada más. Hay algunas cosas definitivamente que no podemos cubrirle. Nosotros tenemos una óptima condición de atención de medicamentos con el 97%. Así los 17 quirófanos del hospital Eugenio Espejo retomaron su apretada programación con un compromiso de las autoridades de evitar este tipo de problemas de desabastecimiento de medicinas. En Quito, Alex Ceballos, Ecuavisa.